hola amigas y amigos y bienvenidos otra vez a mi canal y un abrazo grande a los nuevos suscriptores estoy utilizando para estos 100 gramos de harina para pan 60 gramos de agua a 78 grados fahrenheit o 25,5 grados centígrados estamos haciendo en la levadura 5 gramos de levadura le echamos 5 gramos de levadura instantánea o de fermentación rápida también y vamos a mezclar todo y lo que estamos haciendo es una bola con esa masa vamos a hacer una masa y con esa y esa masa la vamos a formar en una bola ya tenemos que tener preparado un contenedor con agua también como con un litro o dos litros de agua esta es la fermentación rápida para hacer la pizza el mismo día lo que voy a hacer ahora que tengo ya la bola más o menos formada es meterla en el agua y esperar de tres a cinco minutos si no te has suscrito considera suscribirte a mi canal para más ideas de cocina un like me ayuda mucho y comparte con tus amigos bueno ahí pusimos la bola y después de tres cinco minutos la bola sube porque es menos tensa que el agua entonces ya está lista para disolverse yo estaba mientras esperaba que pasara que la bola subiera la esa masa subiera este me di los ingredientes ahora estoy poniendo 240 gramos de agua donde voy a disolver la masa o la levadura recuerden que es una masa de 60 por ciento de hidratación eso tiene un total de 300 gramos de agua y que ni en para 500 gramos de harina disolvemos un poco la masa en el agua no tiene que ser absolutamente perfecto pero si bastante disuelta una vez que está más o menos disuelta agregamos la harina y los ingredientes restantes son 400 gramos de harina de pan 12 gramos de sal 12 gramos de aceite de oliva virgen extra y 5 gramos de malta si no tienen malta le pueden echar azúcar eso es lo que va a alimentar la levadura y que va a hacer que crezca no que se fermente yo me ayudo con el mango de una cuchara de palo o de madera al principio cuando ya no puedo más entonces ya meto las manos para amasar en ese punto ya he hecho la sal y el aceite ahí también se le puede echar el la malta pero yo primero le eche esos dos ingredientes la sal y el aceite mezcla un poquito más o amase un poquito más y luego le eche la la malta o el azúcar recuerden que como les estoy diciendo esta masa es para el mismo día estamos fermentando bastante rápido generalmente yo la masa para la pizza la dejo que fermente por 24 horas antes de hacerla ahora que ya tenemos todos los ingredientes integramos bien y amasamos entre 4 y 5 minutos después de ese tiempo yo puse la masa en otro recipiente engrasado con aceite de oliva y la B es donde estoy amasando la la masa ven como está de elástica ya la masa después de unos minutos de estar trabajándola cuatro o cinco minutos nada más y se estira y después se empuja con el puño es bien fácil de hacer no tiene nada de complicación y el sabor es lo más importante el sabor que tiene esa masa es delicioso ahora toca enharinar la mesa de trabajo y darle forma a la masa ven como ha crecido ya después de 10 minutos de estar en ese contenedor le saco los gazas y aprieto un poco y hago una bola o puedo hacer un rectángulo o un cuadrado depende en la forma del molde que lo vayamos a hacer esta masa esa hora va a ir al Tupperware tapado y va a ir a la nevera por 3 o 4 horas después de ese de ese tiempo la saco de la nevera y dejo que repose unos 15 minutos a media hora antes de comenzar a estirarla y darle la forma ya sea redonda de una pizza o para ponerla en un baking sheet en una bandeja para hornear déjenme saber en los comentarios si les funciona esto en el próximo video les muestro que le pongo yo a mi pizza chaito y ahí les dejo la receta al final y y y y y y